¡Hey amigas y amigos chicos, chicas divinas! ¡Hoy tenemos Sara! ¡Buenas a todos mis seguidores, mis chicas divinas! ¡Hoy tenemos colección de Sara para el verano! Y en los secretos de Manolai, voy a mostrar algo que no me gusta mostrar de mi cuerpo, entonces quédense ahí, pendiente. ¡Hoy tenemos verano Summer Collection Sara Store! ¡Primeramente bienvenidos a mi canal! Hoy les dice Manolai Secret para que disfrutemos juntos el vídeo. Les agradezco porque sé que ustedes me apoyan. Les agradezco por mirar el movie conmigo. Entonces vamos a mirar el vídeo juntos. No olviden, chicas y chicos, de suscribirse, tocar la campana y dame el like. ¿Sí o no? Bueno, estoy hablando mucho como siempre. Entonces nos vamos para mostrarles. Hoy tenemos en la colección de Sara, tenemos chores. ¡Hot, hot, hot, hot! ¡Vámonos que les muestro! Miren lo que tenemos aquí. Este choro, lo pueden ver ahí, lo pueden observar como queda. Tiene una petina alta, mirenla ahí, alta. Tiene estas pinzas, unos cortes aquí. Tiene estos bolsillos. Y sipe, excelente confección. Los terminados, buen precio. Este choro me encanta. Es corto, pero un color elegante. Nos ponemos unos tacones, depende de los accesorios. Y miren, lo compré con esta blusa. Este es de la colección de ahorita, en verano. La calidad, la pueden ver. Miren qué combinación tan espectacular. Esta blusa, la calidad es fresca. Bueno, eso tenemos. Lo pueden observar ahí. ¿Cómo? Mira. Queda. Queda. Pasamos al segundo. Tenemos este choro. Miren los bolsillos. Aquí los bolsillos. Solo tiene uno. Miren estos cortes. Y tiene botones. Buena confesión. Es un choro vestidor. Este choro lo acompañamos con esta blusa. Lo pueden observar ahí en el video. Miren el tono. Elegante. Es una calidad fresca. Miren estos panes. Son los pasteles. Esta blusa no puede faltar en el closet. ¿Por qué? Esto la puedes poner con una falda, con un pantalón. ¿Sí? Muy fresca. Esta calidad. Me encanta. Es de manga larga, pero es muy fresca. Me encanta esta calidad. Esta combinación la pueden observar ahí, como se ve en el video. También, queridas, quiero mostrarles. El vestido que te cobran es de Sara. Sara, colección de verano. Vamos con el otro. Aquí tenemos esta blusa. Esta calidad de esta blusa la pueden observar ahí en el video. Me encanta. El color. Miren este color. Es un color verde limón. Colores cítrico. Trae aquí. Trae un montón. Es destapada. Atrás. La pueden observar ahí en el video. Trae esto. Tiene aquí a la cintura. La pueden ver ahí en el video. Esto. Trae para aquí. Lo observan ahí. La calidad fresca. Excelente confesión. Me gusta. Este lo acompañé con este pantalón. Este pantalón negro. Mírenlo ahí en el video. Excelente combinación. Este pantalón negro que no puede faltar en el closet. Chicas divinas. Miren este corte de pretina alta. Mírenlo. Observenlo ahí. Pretina alta. Tiene estos cortes. Me gusta mucho. Sus bolsillos. Excelente combinación. Este pantalón se debe tener siempre en el closet negro. Aunque no me gusta mucho el negro, pero sé que parte de la colección de un closet debe haber negro. Porque se combina con cualquier. Lo pueden ver. Ese pantalón es confortable, cómodo y elegante. Aquí vamos con este choc. Pueden observar. Una cremallera invisible. Los botones. Miren. El corte de los bolsillos. Me gusta. Un corte diferente. Viene forrado. Miren su calidad. Su confesión. Ahí lo pueden observar. Cómo me queda. Este choc se puede combinar con diferentes colores de blusa, blanca, negra. Es un choc vestidor. Elegante. Por su estilo. Es cosete. Es muy elegante. Y lo combiné con esta blusa. Este es un body de calidad que estira. Miren su corte. Miren su corte aquí. Y este corte. Y viene confesionado. Viene forrado. No se trasluce. No se ve nada. Trae estos cortes atrás. Estos yo lo pueden observar ahí juntos como se ven en el video. Excelente. Una bonita excelente combinación. Bueno, aquí tenemos. Miren el color de hot. El orange. Miren qué short tan lindo y elegante y sexy. Con este estilo de estos botones aquí. Se ve increíble. Y su color para el verano. Chicas de vida. Su bolsillo. Miren su confesión. Aquí. Obsérvenlo ahí. Obsérvenlo en el video. Y le puse esa camisa con esos colores. Esa blusa con esos colores. Y esos zapatos azul. Esa combinación está hot. Con el pra. ¿Sí o no? Aquí tengo esta combinación. Aquí tengo esta combinación del pra. Miren esa combinación. ¿Sí o no, chicas? ¿Qué me dicen de este blazer amarillo? Bueno, este vestido es igual al que tengo puesto. Un vestido sencillo. Solo cambia de color. Una combinación. Tiene su corte aquí. Lo pueden ver. Es igual. Vestida. La misma calidad. Solo cambia de colores. Y lo puse. Aquí tenemos este blazer. No es tan grueso. O sea, que se puede usar en el verano. Cuando hace fresco. Tiene cuatro botones. Tiene este corte. Que te hace ver. Mírenlo ahí. Te hace ver estilizada la figura. Trae estos bolsillos. Y estos bolsillos. Este bolsillo es como para... Como de decoración, ¿no? Miren su confesión. No es tan caloroso. No es tan... Trae su corte. Me encantan los blazers que traen este corte. Porque este corte que trae aquí te hace moldear la figura, ¿no? Es espectacular. Es del pra. El blazer del pra. Chicas divinas. Y ahora, para terminar, tenemos el último pra. Sencillamente pra. Ok. Tenemos este show. Es corto. Mírenlo ahí. Mírenlo que corto es. Lo ven ahí en el video. Este show. Trae unos bolsillos. Estos bolsillos son de decoración. Porque no quieren servir. Estos sí se pueden usar. Trae resorte para ajustar a la cintura. Y trae este broche. Podemos amarrar a la cintura. Ok. Y este show, como lo pueden observar ahí, lo acompañé con esta blusa. Fusia. Mírenlo ahí. Y miren los zapatos con los zapatos. La calidad. Fresca. Ok. Tiene las clases. Mírenlo ahí. tren inf Feliz. Tiene las clases. Tiene las clases. Abrame en mal�. Che limor. Tiene las clases. Y luego lo faut que se Mar scanner lonely. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero juntos hayamos disfrutado. Gracias por acompañarme. Yo paso buen tiempo con ustedes juntos cuando miramos el video. Les agradezco por pasar un tiempo con el video. Y Marolife los quiere mucho. No olviden suscribirse. Nos vemos hasta el próximo video que viene HOT con el PRA de Marolife. Bye. Dios los bendiga.